¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que pasa Que no sé Si ella Me cago en la leche Vale, ahí Vale, no me interesa Podemos ir por aquí Ostras, que susto me dio Ultra vídeo Un vídeo club Vale, estamos en la otra parte Pero podemos ir por arriba Sí A ver, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Balas Oh, Dios El perro Son los perros esos Buah Los Panzerhan, tío Bueno, yo por qué no puedo pasar A ver, vamos para arriba Vamos para arriba Vale Vamos con el hacha en mano Y mirando, tío Prefiero ir para arriba Prefiero ir para arriba Prefiero ir por arriba, tío Y creo que hay gente Creo que hay gente por aquí Vale Cuidadito, eh Eh, mira Pensé que era un juguete Vale Sigue así, Sof Sí, joder Vale Vale Más Vale ¿Esto parece en el sitio secreto? Ah Ah Vale 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 La tengo aquí apuntada 2703 Oh Ilustración Ah Qué chulada Vale Estas son las ilustraciones Que hemos ido cogiendo A lo largo de la ¿O no? Ostras Qué chuladas las ilustraciones Tío Buah Me los pondría de fondo De pantalla, tío Algunas, eh Buah Vaya pasada, tío Qué toque tiene Ese toque Mira, mira Esto es en el Zeppelin, eh Esto es en el Zeppelin Es de arriba Ascensor Este es el traje El traje este moderno Que lanza un láser Desde el casco Buah Pasada, tío Bien Bien, chicos Eh Nos falta otro código Un código más Nos falta otro código más Que es el que apunté yo aquí Uf Qué es Casquito Jesús María y José Como siempre digo Vale, está aquí, eh Oh Nunca sé A ver Desde el ataque de Hindenburg Por los Estados Unidos En 1937 Los nazis Estamos cerca del nivel 10, chicos Muy cerca Muy cerca Oh, mira, tío Mira, 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 mira Miradlo ahí Sí Sí Vale Vale Miradlo ahí, miradlo ahí, tío Vale Vamos a marcarle Objetivo marcado por allí Vamos a marcarle Vamos a marcarle Porque es importantísimo Nos puede joder Vale Oh, intro usar Podemos usar esto, tío Vale Terminal ¿Has visto esa cosa de ahí? Vale Es el mismo El mismo cajón 9576 Sí, es el mismo Es el mismo Munición no identificada Oh, intro Disquete codificado Sí Habrá que refinar Nuestras habilidades De matar nazis Antes de empezar Vamos allá Vamos ¡Vamos! ¿Vale? El dron lo hemos derivado también, ¿no? Subida nivel 10 Ahí lo tenemos, peña Subida nivel 10 Buah Nos hemos puesto las botas aquí con el láser, ¿eh? Bien 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 Chicos, creo que podemos ya Bajar Vale ¿Qué pasa? Toma por saco ¿Vale? Cargamos Vaya pasada Vaya pasada Esta parte Vale Bien, bien Vamos a cogerle S aquí de todo La puerta ¡Ay! Sí ¡Ay, ay, ay! Sí Que tenemos un disquete Tenemos que decodificarlo Un terminal Aquí Vamos a ver Aquí Descifrar Perfecto Eh, comandante U Uh, eh A ver ¿Qué haces de la gastapo? Vale, esto ya está Sí Sí La sala de almacenamiento Bajo la estación de tren De la ribera Ha sido despejada Como solicitó Hemos colocado una caja de suministros Allí Junto con todos los objetivos Perdón Junto con todos los objetos de valor robados Por los terroristas que ahora están presos Dígame si desea alguna otra cosa Ah Y hemos asegurado la sala Con un super cerrojo electrónico Así que no hay riesgo De que nadie pueda entrar allí Vale Eh, vale Uy, amigo Uy, amigo Uy, amigo ¿Y este tío? ¿De dónde apareció? Oye Chiquillo Que antes no te vi Nada Por aquí apareció gente Esto es una tienda de música Bah, qué pasada Es una pasada Es una pasada ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Una pasada, tío Se puede entrar aquí Vale Esto es un pasillo para... Quieres que vayamos sigilos a mist pupils ¿Qué pones con esto yes? De acuerdo, Sof. ¡Estás que te sales! ¡Lo hiciste! ¡Este nazi va a caer! ¡Vale! ¡Son muy tercos! Los alemanes son muy, muy tercos. Vamos por el otro lado. Me apetece ir por el otro lado. Por aquí no he ido. Y aquí nos hemos dejado cosas. Vale, introducción. ¿Gafas 3D? Vale. ¡Ah, mira! Es el teleférico este. ¿Sí? El raíl. Sí, sí, sí. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Y una nueva ilustración. ¡Oh, qué chulada, tío! ¡Qué buena! El Zeppelin aquí caído, tío. ¡Qué guapo, tío! Es que qué estilo, tío. Qué estilo tiene este juego. Es muy guapo, tío. Muy buena. Tienes... Tienes... Luchas de miedo. ¡Eso es! ¡Voy a por estas! Tengo mucha fe. Gracias, hermana. Perfecto. Muy buena, hermana. Vale. Niveles de enemigos. Los enemigos se dividen en diferentes niveles basados en su nivel de dificultad. Los números humanos que aparecen en la placa del enemigo te muestran el nivel al que pertenecen. Los enemigos de mayor nivel normalmente llevan armadura adicional y sus armas causan más daño. Vale. Dos, tres... Vale, ahí tenemos, sí. Vale. En números humanos... Hola, hermana. Hola, hermana. ¿Sabes? ¡Oh! Vale, todo es que te he codificado, ¿eh? Tenemos que codificarlo. No sé si tenemos que ir al ordenador de siempre o al otro sitio. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora. Vale. Vale, no está mal, no está mal. Vale, recuperamos el tercero. Vale, la bombita. Vale. ¡Oh! Documento. ¡Oh! ¡No, no, no! Creo que era un documento, tío. ¡Ah! ¿Dónde era? Perdonar, ¿eh? No sé. Colecionables. Disquetes. Vale. Es un puesto de francotirador en la azotea. Mmm. Documentos. Este es. Vale. Lista de luz de cosas que hacer en la vida. Capturar a Loser Brands. Recibir la estrella de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Matar a Terrovilli. Descubrir que fue de Die Cruyfer. Visitar Venus. Ver el yermo ruso. Completar la peregrinación hasta la plaza comemorativa del Führer. Comer en el Hosteria Pavaria en el Múnich. Matar a 50 terroristas. Matar a 100 terroristas. Vale. Nada más. Vale. Vale. Bien. La pasta. Que se me olvidaba. Tranquila, hermana. Buah, qué bueno el desplazamiento lateral. Eh, chicos. Que somos nivel 10. Que ya podemos mejorar armas. Y cosas de personaje que hasta el nivel 10 no podíamos. Por ejemplo, esto. Auxilios secundarios. Obtienes 50 de salud. Vale. Este cuesta 1, ¿vale? Pero tenemos 3. Tenemos 3. Aumenta la salud máxima a 150. ¿Encuentras más salud al sacar los cadáveres de los enemigos? Sí, puede ser esta. Te mueves más rápido mientras te agachas. A ver, músculo. Es que nos queda mucha cosa, ¿eh? Nos queda mucha cosa. Mmm. Estas teniblemente nada. Armadura. Aumenta la armadura. Mmm. De momento es que, tío, me queda un poco grande. Me queda un poco grande. 3. Eh... Empulledora de los armas. Cazadora de supertolem. Permite derivar derivos silenciosos contra los supertolem. Mmm. No estaría mal. No estaría mal. Pero también en poder. La ocultación. Aquí está. Permite un alcance total de movimiento al estar en ocultación. No hace falta permanecer agachada. Exacto. Eso es lo que quiero. Sí. Sí. Y esto es... Vale, vale. Sí. Exactamente. Esta. Ahora, armas. ¿Vale? ¿Pero coleccionables? ¿Tisquetes? Ah. Vale. Es que aún no lo hemos dificultado. Vale. Mmm. Armas. Vale. ¿Tenemos ya nivel 10? ¿La pistola? No. Pero... Una de las que tengo yo aquí. Esta. Me parece que es esta. Sí. Esta. Ah. Pa, 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 pa. Tenemos 2600 ESO de pasta. Nivel estándar. Almacenamiento. Penedulación y sematomática. Pesado. Tiempo estándar. Almacen de disparos rápido. Mira de aumento. Mejorar. Mira telescópica por objetivos a larga distancia. Buah. 720. Diseño. Cargador. Bocata. Ah, boca. Eh... Silenciador. Aquí está. Un silenciador estaría bien. Amortigua el sonido de los disparos. Lo que hace más difícil que lo oiga a los enemigos. Vale. Pues me apetece. ¿Se puede? Sí. Sí. Perfecto. Lo tenemos. Y aquí mejorar. Ah, con nivel 25. No podemos. No podemos. Amortigua el sonido de los disparos. Vale. Cañón compensado. Lambarca te presenta en la cadencia de tiro. Equipa más si mejoras tiempo y meterás la capacidad máxima de munición de este arma. ¿Cuánto es esto? 330. Pues el camión. Sí. También. ¿Por qué no? Y cañón grueso pesado. Le equipa tres mejoras esteriles de ciberias de notificación. Vale. La marca es ti. Se centra en un daño. No sé, tío. Pues vale. Vale. Vamos con el silencio. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Con esta también. La culata. Culata de polímero. Sí. La culata es importantísimo. A ver. Es que esta es la que más uso, chicos. Esta es la que más uso y... Vale. Esta nivel 25 nada. La culata ligera. Se centra en la cadencia de tiro. Equipa tres mejoras tiempo y meterás la capacidad máxima de munición de este arma. Bueno. Culata de muelle. Me quedo con esta. Vale. Cargador. Eh... Nada. La pliado. Sí. Sí. Por supuesto. Y de momento no quiero mejorar nada más. No quiero mejorar nada más. Vale. De momento me quedo así. Vale. De momento me quedo así. Ah, no sé... Eh, sí, 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 sí. Perdonadme, perdonadme otra vez. Perdonadme otra vez. Perdonadme otra vez. Eh... Esto. Claro, la he mirado de aumento. No la he... No la he comprado. ¿O sí? Sí. Claro, claro. Es que... Es que... Hay que ser nivel 25. Vale. Nada más, peña. Nada más. Perdonad. Perdonad. Pero es que esto es así. Esto es así, chicos. Vale. ¿Qué? Arma. Espera, espera. Pistola. Eh... Mirado de aumento. Con un pequeño zoom. Nah, no me merece la pena. De las 3200. Eh... Silenciador. Ya lo tengo, ¿no? Ya tiene silenciador. Sí. Cañón. Cañón grueso. Eh... Empuñadura. Diseño. A ver, ¿cómo es esto? Perfecto, chicos. Mirad, ahora no hace falta estar agachado. No hace falta estar agachado. Perfecto. Perfecto. Vale, esto es para lo de las vidas. Que no hay problema. Vale. Perfecto. Tenemos aquí cosas. Vale. Eso es interesante. Y merece la pena investigarlo. Y merece la pena, sí. Vale, es la puerta. Vamos. Cuidado. Hay que salir a tope, eh, chicos. Ahora. Buah, viene fenomenal. ¡Coño! Chicos, no siempre puede ser en silencio. No siempre puede ser en silencio. Vale. Ah, por cierto. Lo has hecho bien. Vale. Gafas 3D. Vale. Vale. Hay que mirar por las mesas. Eh... Vale. Vale. Exacto. Vale, hay que mirar por las ventanas No sé si se puede subir o algo parecido ¿Por aquí abajo? Vale, hay que ir por debajo, sí Hay que ir por debajo Vamos Oh, un documento En poco más de un mes llegará el aniversario de la muerte de la líder terrorista Caroline Becker Estoy seguro de que todos sabéis que nuestro querido y fallecido Führer Declaró la celebración oficial de ese día Me da igual que clase de rutinas tuviera fijadas el sucio general Lothar Brand Pero he oído rumores de que a algunos de vosotros no os importa este evento Y planeáis saltaros los festejos oficiales para hacer una visita al casino Al casino Es un escándalo Mientras estéis destinados bajo mi mando La celebración de la muerte de una de las mayores enemigas del Reich no es opcional A todos los que sean vistos sin el brazalete el 25 de junio Se les descontará una semana completa de paga Honramos a nuestros muertos y nos alegramos de la destrucción de nuestros enemigos Heil Hitler General Walter Wheeler Bien Pues nada chicos Vale, más Bien, mapa de metro Neupar está interconectado por una red de estaciones de metro Que han quedado abandonadas Debido a una inundación reciente Estas estaciones te permiten desplazarte por la ciudad de forma relativamente segura Cuando se desbloquee una estación Podrás viajar allí junto con tu hermana Desde cualquier otra estación de metro que ya hayáis desbloqueado con anterioridad Vale Que chulo O sea que tenemos que usar el mapa de metro Vale Y entonces tenemos que usarlo Vale Catacumbas, cuartel general de la existencia Distrito A ver, ¿esto es donde estamos ahora? No, este es el objetivo Estamos en la ribera Tenemos que ir a las catacumbas Vale Sí Y las catemáticas ¿Seguro quieres viajar? Sí Catacumbas Ahí está Ahora es que vamos en metro Un regalo Para vosotras Pero bueno El vino va muy bien con el chocolate ¿Un cigarrillo? Coño, ¿ya fumando? No, 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 no Se supone que te tienes que tragar el humo Así Sofía, no Jessy, por favor, no fumes No Ahora tú Jessy Sofía ¿Pero qué nariz? Ah, si no fuera por la guerra Podríais estar pasándolo de muerte, preciosas Deberíais disfrutar De cada momento Señoritas He descifrado fragmentos de la información nazi que robamos Informes de nazis que sobrevivieron a un encuentro con Blaskovic En cuanto junté todos los fragmentos Deduje que BJ buscaba un lugar llamado Laboratorio X Ahí es donde estará Vamos Espera, Jess Solo unos pocos saben dónde está el Laboratorio X Siéntate, imbécil Cuéntete ¿Habláis alemán? Lo suficiente ¿Abi? Interceptamos una transmisión del general Lothar Brandt Escuchad No tenemos más ¿Me permites? El general Lothar construyó los hermanos para someter y controlar París Un Uber comandante en cada torre guarda la llave del ordenador correspondiente Si los controláramos, podríamos desbloquear la entrada al Laboratorio X y encontrar a vuestro padre Nos colamos en las torres Matamos a los Uber comandante Encogemos las llaves Abrimos los ordenadores Y les damos gato por liebre Yo tenía un gato que se llamaba Uber Y le mataron los nazis Lo siento Es una expresión que usan arzuríquenes Claro, te estaba tomando el pelo Claro que conozco la expresión Dar gato por liebre Es para mí Gracias Sof Me temo que los hermanos os vienen grandes Tenéis que entrenar antes de atreveros a acercaros siquiera a las torres Suerte Y decidme si necesitáis más cigarrillos ¿Vale, chicas? Y buen trabajo, Abby Qué tía más genial ¿Se nos está escapando algo? ¿Cómo qué? La serpiente traicionera ¿Por qué no puedes disfrutar de la vida por un segundo? Qué grande Es acogedor, ¿verdad? Uf, no joder Subida de nivel Ostras, qué grande Son muy grandes Son muy grandes las hermanas Es que tienen Se nota que tienen la sangre de ellos ¿Recuerdas cuando cuidamos del mapache herido en el sótano sin decirle nada a papá? El señor fantasma Era tan adorable Pensé que me iba a morir de lo bonito que era ¿Y cómo se hace para soltar un arma? No se puede, tío A ver, voy un momento aprovechando, gente Oye, yo creo que lo deberíamos dejar aquí Ya sabéis, gente Por el tema del checkpoint ¿Vale? Sé que estos capítulos serán menos duraderos Pero es que lo que pasa es que no me quiero A ver tan pocos checkpoints Es que Y puede Sabéis que no está solucionado Se me puede crasear Se me puede salir al escritorio Y tengo que repetir todo Puede pasar cualquier cosa, ¿sabéis? A ver si no hace teclas ¿Cómo se hace para quitar un arma, tío? Última arma usada Saltar Arma anterior Selector Recargar Desplazamiento Vale, no podemos tirar armas Solo pone arma anterior Usar Lanzar granada Activar Equipar llave de Dios Tras conseguirlo ¿Qué es eso de llave de Dios? Señal de motivación La etiqueta del enemigo Disparar arma derecha Cuerpo a cuerpo Empuñar una dos armas Es lo de la X Modo asomarse Armas cortas Vale Y nada más ¿No? Aquí Vale, pues parece ser que no, tíos No podemos No No, no podemos tirar este arma Me apetecería Pero es que, joder No sirve de nada ¡Hombre, mira! Las gafas 3D Para esto Pues chicos Ya que lo tenemos aquí Y tenemos ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos una mejora Misión de asalto Que esto es misión de asalto 2 Y misión de asalto 3 Encontrar hermano O sea, entrar en hermano Encontrar hermano Uy, esto es mucho Bueno No sé Pongo misión de asalto hermano, ¿no? Pon aquí O algo así Bueno, en teoría se llama así Misión hermano Bueno, vamos a ver que podemos Mejorar aquí del personaje Tenemos una Pero oye Ya que estamos No vamos a No vamos a ir de quijotes Como se suele decir, ¿no? Me hubiera apetecido esta La salud máxima 150 Nada Obtienes 50 de salud 50 de armadura Después de que tu hermana Terralime La monedad de daño Aumenta de 4 o 6 segundos Pues Venga, vamos a poner esta Sí Sí Ya aumentaremos musculatura Sí Ya aumentaremos musculatura Disquetas Ah, este no le hemos Decodificado No No le hemos decodificado Este Es verdad Se nos ha olvidado Peña No sé si lo habremos hecho A lo mejor En otra máquina Lo hacemos O aquí No lo sé Si habrá aquí Máquina para decodificar Que me parece que no Me parece que no, chicos Hombre, mira Una vid Una eso Y aprovechamos Si vemos Mira, el nuevo orden América, el nuevo orden La obra maestra clásica De Lady Ellen La directora favorita de Führer Ha sido remasterizada Para que una nueva generación Pueda disfrutar de ella Sigue la historia De los jóvenes exploradores Alfred y Gretchen En su intento de construir Un nuevo hogar En los territorios americanos Destrozados por la guerra Una tierra peligrosa Que aún espera ser domada Por la raza superior del rey América, el nuevo orden Es una epopeya De tres horas de duración Repleta de sorprendente drama Uy, perdonad Romance emocionante Y acción sobrecogedora De la que podrá disfrutar ahora Por primera vez En el reproductor de VK De su propio hogar Es que son las típicas Cintas de VHS, chicos Qué pasada Vale Nota Tenemos notas aquí Vale Yuyu sé que estás muy ocupada Pero se me ha ocurrido una idea Durante la misión de ayer Claudio y yo Encontramos un estanque subterráneo El agua estaba fresca Y limpia Y me hizo pensar En lo grande que era La parte de nuestras vidas En la que vivimos bajo La brutal realidad De nuestra misión Necesitamos tomarnos Un descanso Tenemos que aprovechar Cada momento disponible Para volver a sentirnos Un poco normales ¿Qué te parece Si organizamos un día Para ir a nadar? Debería ser en un momento Que sepamos que será seguro Podríamos mangar un poco De fruta fresca Queso Baguettes Y vino A los nazis Henry podría traerse La guitarra Y tocar algunas canciones francesas Clásicas Algunas canciones francesas clásicas Para recuperar el ánimo Es solo una idea Dime qué te parece Besos y abrazos A Nice Está chulo, eh Está chulo Está chulo El tema aquí de Eh La cinta Combatiente de la resistencia Joe Faux En los años 50 Cuando los nazis todavía Eran una potencia global Una compañía de juguetes Llamada Clay Spilhoff Con sede de los territorios americanos Lanzó una línea De juguetes Que comprendía Desde muñecos de acción Y dibujos animados Hasta videojuegos Su personaje más popular Era Elite Hans Un soldado veterinario Que luchaba contra Uy, perdonad Contra el malvado círculo De Crisot De Crisot Y que derrotó al mayor enemigo De régimen De BJ Blascoff Seguimos bajando En el videojuego De gran éxito Del 1961 Wolfstone 3D Vale, Wolfstone Será Wolfstone 3D Elite Hans Era capturado Y encerrado En la malvada guarida Del círculo de Crisot El castillo de Wolfstone Esto es de Wolfstone El primer juego De Wolfstone 3D Es un gran detalle Es el primero Y tenía que escapar De ahí a la fuerza Las máquinas negativas Son poco frecuentes En Europa Ya que se fabricaban Principalmente Para el mercado Estranolidense Y la mayoría de ellos Fueron destruidas Durante la segunda Revolución americana Creo que si ponemos Algunos de nuestros Mejores hackers A trabajar en ello Podríamos acceder A los archivos originales En el juego Y modificarlos De esa forma Podríamos crear Una versión alternativa En la que el protagonista Fuera un miembro De la resistencia Que lucha contra los nazis A esta versión alternativa Podríamos llamarla Castillo de Wolfstone Ahí está Claro, es que Es una pasada Castillo de Wolfstone Para que el título Suene más alemán Qué bueno, tío Es interesante mencionar Que Clases Spielzeug Tenía prevista Una secuela de juego Que se llamaba Regreso Al Castillo de Wolfstone Qué bueno, tío Sí Qué recuerdos Pero que nunca llegó A publicarse Debido a la revolución Corre el rumor De que enterraron Las últimas copias Del juego En algún desierto Daría la pierna derecha Para poder echar el guante Una de ellas Buah, tío Es que Es todo esto Referencia a los antiguos Es todo esto Referencia Qué bueno, tío Parece que aquí Este está tocando La guitarra Y no hay más Uh, esto es para jugar Mirar, mirar, mirar El Tejans Pero no lo voy a hacer ahora No lo voy a hacer ahora No lo voy a hacer ahora No, no, no Mirar, tío El Wolfstone 3D Solo que En la versión Que ellos quisieron Vale, esto es Vale, no se puede aquí Mirar nada, ¿no? No se puede decodificar No, no se puede decodificar Vale, esto es donde está Hola Hola Vale, esto parece una entrada secreta Y esto es una intro Bueno, pues chicos Dejamos el capítulo de hoy aquí Vale, ahora sí Hemos leído unas notas Hemos visto unas tintas Y, buah Qué gráficos, chicos Qué decoraciones Qué todo Qué todo Y bueno, gente Espero que os haya gustado Vale Cambiamos de canal Y... Perdón, de canal De nivel Que esto más bien Es una especie de entrenamiento No sé si tutorial Pero bueno Mejor dejarlo aquí Así es, gente Espero que os haya gustado Ya sabéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Un buen pulgar hacia arriba Si os moló Hacia abajo si no Y si me queréis dar Por si ese apoyo Que como siempre Os agradecería un montonazo Pues ahí tenéis la caja de suscripción Nada más, gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas, muchas gracias De nuevo por estar ahí en el canal Y nos vemos en el próximo capítulo Aquí con Sofi Y con Jessy Nada más, gente Cuidaros, chao